Un saludo a Platanito y pues no sé, nada más tengo que comentar que de sus mejores cosas que he visto es cuando salió con el escorpión dorado Que siendo influyentes se mandaron a chequear a tu madre Un puto minuto cabrón, no mames, un minuto güey, me bajé güey Ándele culero ¿Por qué te tardaste pendejo? No me dice que se rescata Chíguete un taco para el coraje güey Platanito este es el terror tuyo, chequeate esto Ay güey, es la cumbia de Platanito Ay güey ¿Cómo se llama cepillín? Hermano del alma, invítanos a tu programa Cada vez que estamos contigo eres como que el cerebro más ingenioso, audaz y mordaz Y aparte muy divertido, Platanito te queremos los rostros ocultos, cabrón Lo andan buscando en México a Platanito, por favor Platanito regresa, te necesitamos Hace falta La tele no es lo mismo, regresa por favor Ahora hay uno que se llama El Chorizo Le están haciendo competencia El Chorizito Platanito aquí estamos en Ruido Fest en Chicago, chicos mándenle saludos a Platanito Que chingue su madre Platanito Platanito dice mi carnala que pues que no le ha llegado al depósito y que al niño pues le hacen falta ya tenis y zapatos ¿No te ha pagado Platanito? ¿No te ha pagado Platanito? A mí no, pero a mi hermana ¡Chicogelona! Le mandamos saludos a Platanito desde aquí desde Chicago y a ver cuando vienes aquí a festejar aquí Ruido Fest para echarnos una chela Y aquí estamos en Ruido Fest con... Tequila CJ Restaurant ¡Wow! Y que tenemos... Saludando aquí al amigo Platanito Aquí te tenemos tu Platanito en elote mi hermano Uno para ti y uno para tu hermana si está buenota, ahí me la saludas La raza de Chicago que le quiere mandar unos saludos a Platanito, ¿verdad? Claro que sí, ¿cómo estás Platanito? Me gusta mucho cuando juegas ¡Ay güey! Que me encantaría llegar a tu programa y quitarte la peluca ¿Tiene peluca? Pues no sé, pero se la quito ¡Ok! Platanito Show, saludos para ti mi buen amigo, te mando aquí saludos, tenemos de todo, tenemos chile, flauta si te gusta Bien doradas, duras como mi... como mi vida, pero bueno Vale más que se comporte bien, ¿eh? Sí, claro que sí, al 100, todo bien No me pierdo sus programas, cuando estaba en TeleHit, no me lo perdía Ey, ¿qué onda Platanito? ¿Por qué? ¿Ahora está aquí en Chicago o qué? Ahí están, los va a ver Ah, Platanito, no seas tan grosero a veces ¡Gracias, Platanito! A ver tú, mandame saludos Mis saludos, este... un besito Ay, suavecita Saludos, Platanito Yo lo conozco, pero también, saludos, Platanito Huevos, Platanito, sencillo Platanito es amigo y vive allá en Los Ángeles y yo también a veces estoy por allá, así es que le mando mucha luz a mi amigo Platanito Lo queremos invitar que venga acá a Chicago a Ruido Fest Claro, que se venga al Ruido Fest, el año que entra, ya se lo hizo tarde este, pero el año que entra nos lo traemos, cómo no Platanito, mándale unos saludos No, Platanito, perdóname Te mando un besito y un abrazo Y chúpenme los huevos Estimadísimo Platanito, te mando un caluroso y afectuoso saludo directamente desde Chimpancingo Guerrero para mi estimado Platanito Chuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuch